Una pareja de esposos están denunciando cómo fueron raptados, atracados, golpeados y dejados Amarrados, supuestamente, con Tairán El hecho ocurrió en la avenida Estrella Sádala, detrás de la ferretería H Vamos a ver A la hora, a la hora, que me dé un recuento Hermanos, ok, ahora más al paso, danos recuentos desde el principio, ¿cómo comenzó esto? Ellos me interceptaron, ellos vinieron y me interceptaron un carro, un Kia, K5, Gris ¿Dónde tú estabas? Aquí mismo, yo venía pasando por esta calle, me interceptaron, me amarraron con Tairán, a mí, a la esposa mía Me cortaron, me dieron con una pistola, me cortaron A la esposa mía le dieron muchos golpes también Y, nada, gracias a Dios estamos vivos Esperando en Dios que se haga justicia ¿Tú no le decías a esa gente que tu esposa está embarazada? Ellos lo saben Ellos lo saben Ya yo se lo había dicho ¿Y qué decían ellos cuando tú le decías eso? Que le vas a caer niño Decían ellos Tú lo habías visto, tú tienes problemas con alguien No No tienes problemas con nadie ¿Qué tú quieres ahora que haga la justicia? Bueno, que yo creo en la justicia dominicana ¿Me entienden? Y hay cumplimiento de la misma que los jueces le dan Que se haga justicia Que yo sé que tarde o temprano ellos caerán en manos de ella ¿A qué hora pasó esto? A las 11 de la noche ¿Y desde las 11 estaban ustedes amarrados aquí, hermano? Sí, señor Ok Imagino que fue difícil para ustedes esto Amarrados aquí Bastante, bastante Yo nunca había vivido una experiencia igual ¿Qué pensabas tú en ese momento, hermano? Cuando estabas amarrado ahí con Tyra Bueno, yo pensaba que me iba a morir No conocemos a nadie que lo pudiera hacer ¿Qué tipo de negocio tienen ustedes? Informado, señor ¿Tienen enemigos ustedes? No, señor No tienen enemigos ¿Pero cómo llegaron ellos? ¿Cómo lo interceptaron a ustedes? Pidiendo ayuda ¿Qué le llevaron? Dinero, los celulares Ok La llave del vehículo ¿Ustedes le decían en algún momento que tú estabas embarazada? Sí, ellos lo sabían Como quiera me seguían dando golpes Muchos golpes te dieron Pero mire las muestras, señor ¿Con qué te dieron ellos aquí? Con la pistola, con la mano, con todo Ok ¿El nombre es tuyo? Amérez Dos haitianos denuncian Cómo fueron atracados Y despojados De su motocicleta Su celular Y el poco dinerito Que portaban Vamos a ver Ahí Ahí solamente Sí ¿Qué fue lo que pasó? Explícame ¿Qué fue lo que pasó? Con el compadre mío Y abocándome por la mañana temprano Para que íbamos a trabajar Vienen cuatro figueles Se los me atracaron Nosotros se los quitamos Y el motor Y me dio muchos golpes Y se quita el celular Y tres mil pesos que yo estaba teniendo ¿A qué hora fue eso? A las tres de la mañana Nosotros te vamos a ir a la vega Porque tienes que salir muy temprano Para llegar a un trabajo temprano ¿Dónde fue eso? En Bacobrelo de Samarillo ¿El motor? ¿Qué marca es? ¿Color? Sí El motor está ahí Dos motos Dice que dos Dos motos ¿Fueron dos motos y le quitaron? No, el motor que dice la marca Dos motos Están ahí el motor Ok, ¿Ya agarran al ladrón? Sí ¿El nombre tuyo? Johnny Son cuatro que estaban andando juntos Ok Explícame tú hermano ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, lo mismo que estaba diciendo muchachos Lo mismo que está pasando a nosotros Entonces te dio golpe a nosotros Muchos golpes ¿A ti te dieron mucho golpe también? Yo le voy a hacer blasonía Si no puedes levantarla ¿Cuántos eran ellos los ladrones? Cuatro Cuatro ¿Dónde lo agarraste? Allá mismo en la casa El tío de ahí mismo Una joven denuncia Que mientras llegaba a su casa En Cienfuegos Junto a su hermana Llegaron cuatro individuos Fuertemente armados La atracaron La golpearon Y por poco Le quitan la vida Vamos a ver Bueno Yo venía de La clínica Me desmonté Yo vivo en Cienfuegos Me desmonté Del carro del concho normal Era la La ocho y pico Cuando yo voy caminando Cruzo la calle Yo voy con mi hermana Lo que hacen es Que dos individuos Cuatro individuos En dos motores Lo que hace Que uno de ellos Se tira Y nos despoja De todo Nuestra pertenencia Era teléfono Cartera En la cartera Uno tenía Dinero Perfume Todo Y con lo que yo andaba Era con Colines ¿A qué hora pasó eso? Eran de ocho y pico A nueve de la noche ¿A cuántas personas Atracaron? A mí Y a mi hermana ¿Dónde fue eso? En Cienfuegos En el Mella 1 ¿Cómo tú ves eso El patrullaje policial ¿Cómo es por ahí? No, por ahí no pasa Yo me entero Yo tengo ya un buen tiempo Viviendo por ahí Me entero que Esa es la zona Y ese pedazo Y es una calle principal Porque esa es la que está Frente al Antiguo 20 y 10 ¿Qué le decían ellos A ustedes Cuando la estaban atracando? No, cuando él se tiró Lo que dijo fue Que le diéramos todo Si no, no iba a entrar Machetazo Me imagino que fue difícil Para ustedes Claro que sí Yo tengo dos noches Que no vuelvo Miren Este hecho ocurrió En La Vega Donde Un hombre En estado de embriaguez Salió en busca De dos mujeres Contrató su servicio La llevó A un motel Y vaya sorpresa La que se ha encontrado Cuando llegó allí Y se dio cuenta De que no eran mujeres Eran homosexuales Hablamos con él En exclusiva Y él dice Lo siguiente Vamos a ver ¿En qué momento Tú lo recoges En qué sitio? No, porque yo fui A una vuelta Así con Nacho Y van Y entonces lo dejé Ahí Y yo me dijeron Que querían unos cuartos ¿Tú pensabas Que eran mujeres? Eso es Y tú lo montaste En tu camioneta En tu jeep Entonces, ¿cómo? Tú lo montaste Tú pensabas Que eran dos mujeres Y la montaste En el vehículo Y estaban vestidos de mujer Pero tú entraste Con ellos A una cabaña No ¿Tú no sabías Ni de que eran homosexuales? Pero se llamó un problema Y se dice Que llamaron a la policía A la cabaña Yo fui que la llamé Pero ya ustedes Estaban dentro En la cabaña ¿Dónde tú la recogiste A ella? ¿Eh? ¿Dónde tú la recogiste? Ahí mismo Que yo no sabía En el guaricano ¿Eh? Entonces tú la montaste Equivocada Pensando que eran dos mujeres Sí, después La solté Y entonces Pero sí Si realmente Tú pensabas A ir a una cabaña Pensando que eran mujeres ¿Verdad? Sí Y yo me tiré En la puerta de la cabaña Yo me tiré ¿Tú no llegaste A tener relaciones Con ellos? No ¿Cómo tú te das cuenta Que eran hombres Entonces? ¿Cómo te das cuenta? Cuando se quitan la peluca Tú se la quitaste Ojalá No me di cuenta Porque lo vi Con los bigotes ¿De dónde te llegaron A quitar nada? ¿De dónde tú eres? Ya que tú dices Que fue un atraco ¿No te llegaron A quitar nada? No, porque Me rompieron Me rompieron ¿De dónde tú eres? Me rompieron las llaves ¿De dónde tú eres? ¿La llegaste a pagar tú La cabaña? ¿Eh? ¿La llegaste a pagar La cabaña? Es que yo no llegué a entrar ¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? De la capital ¿Cuál es tu nombre? Aritio Ellos dijeron Que realmente Ustedes habían entrado Y que ellos pidieron Incluso a Tacena Y bebida Eso es mentira Eso es mentira Pero realmente Tú fue una confusión Pensando que eran mujeres ¿Verdad? Sí ¿Qué cantidad de dinero Tú le llegaste a dar? Que yo no le Que yo no te lo voy a dar Porque yo no le tenía Que dar nada Yo le dije Penseme ahí Ah, entonces Me salieron Con una sevillana Y yo me tiré Y me metí Para la cabaña Y llamé el 911 Ah, entonces Fuiste tú Que llamaste a la policía ¿Verdad? Claro, la policía Y te digo ahí Que fui yo que la llamé Entonces ahí fueron Que ellos me Ellos le dije Vamos para el cuartel Y nos trancan Pero no hubo relaciones No hubo relaciones No ¿Qué pasó con el señor Y ustedes? Él los llevó a la cabaña A ustedes ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿No le quiso pagar a ustedes? ¿Qué es lo que pasó con ustedes? Es cierto Que él los llevó A la jipeta A ustedes Y no le quiso pagar ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuánto le dijo Que él iba a pagar a ustedes? ¿Qué andaba A la jipeta blanca? Y no le quiso pagar A la jipeta blanca Quiero decir ¿Qué fue lo que pasó? No, está bien conmigo ¿Eh? No, yo no soy Ni de aquí Soy del señor ¿Qué de lo que tenía que decir eso? ¿Ustedes fueron a la cabaña Por qué, señor? No, yo no conozco Sali ¿Qué uöttés, chicas? ¿Qué tienen que decir? También en San Francisco de Macorís dos hombres salieron con dos mujeres Cuando llegaron a la habitación del motel se encontraron que supuestamente las mujeres atracaron a los hombres Llegó la policía, los apresó a los cuatro y ahora dicen los hombres que fueron ellos los atracados Vamos a ver ¿Qué hay de cierto de la acusación que le hace una señora, una mujer a ustedes que ustedes la atracaron en una cabaña? Bueno, ella está diciendo eso pero ella no tiene ninguna prueba de eso porque nosotros ni le pusimos la mano a ella Ella sí tenía una cuchilla y venía para decirle a nosotros, nosotros no nos robamos dinero a ella como ella dice Porque a nosotros no nos contaron nada, decimos Y la fiscalía está ahí, ven, tienen que ver lo que es La que mire, ella dice que la mordieron Que usted la mordió Que enseña la mordida que nosotros hicimos o lo que le hemos hecho nosotros ¿Ustedes fueron con consentimiento de ella a la cabaña o no? Sí, fuimos con consentimiento de ella y yo la pagué sin dinero y mejor ya me robó a mí Mejor ya fue la que me robó que a mí no me contraen un peso encima Ok, ¿el nombre de usted? La policía no me trajo nada ¿El nombre de usted? Yo, 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 yo Vamos a una breve pausa comercial, no cambie de canal, manténgase ahí Porque cuando regresemos hay más informaciones en Teleinformativo Semanal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.